La Crucifixión Llegados al monte Calvario y cumpliendo la condena que se hacía en aquellos tiempos, los soldados clavaron a Jesús en el madero y ataron junto a él a los dos ladrones que iban a ser ejecutados también aquel mismo día. Los soldados se repartieron los vestidos y sortearon la túnica del maestro. Izaron luego las cruces y las fijaron en el suelo. Quienes habían acudido a presenciar el acto, al verle allí crucificado, se burlaron de él diciendo, Si eres hijo de Dios, baja y sálvate a ti mismo. Uno de los ladrones también le insultaba, pero el otro, llamado Dimas, le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Ciertamente te digo, respondió el maestro, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al pie de la cruz se hallaban María, su madre, María la de Cleofaz y María Magdalena, a las que había acompañado Juan, el más joven de los discípulos. Mujer. Dijo Jesús dirigiéndose a su madre. Ahí tienes a tu hijo. Y dijo luego a Juan. He aquí a tu madre. La muchedumbre seguía burlándose de Jesús. ¿Dónde está tu poder para hacer milagros? Le gritaron unos. Tú que prometiste derribar el templo y edificarlo en tres días, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Se burlaban otros. Y los príncipes de los sacerdotes y los escribas se unían a las burlas diciendo. ¡Eh, Mesías! ¡Rey de Israel! ¡Baja de la cruz y creeremos en ti! Pero desde la hora sexta comenzaron a extenderse las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces exclamó Jesús. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has abandonado?